Bueno, hoy vamos a probar algo distinto a los videos anteriores, vamos a hacer una batalla estratégica de tres asedios contra la máquina en uno de los embarcamientos más complicados posibles, que serían infierno contra santuario, ya que infierno los demonios tienen debilidad contra daño de luz y los sacerdotes de los humanos hacen daño sagrado de luz, así que hacen bastante daño. Bien, voy a ver si hay algún héroe de los prefabricados con la pasiva que quiero, vale, este me vale, muy bien, vamos a quitar esto, poner algo inútil para que no afecte, aquí, si ese báculo no puedo valer, rasgos, me valen también, muy bien, y ahora quedan las aptitudes, veamos cómo está puesto, maje de fuego al tope para aumentar el daño de las unidades mágicas y de los hechizos, por supuesto, la invocación de elemental, que nos puede salvar el culo, hechizos de daño, inmolación, fuego interior para aumentar el daño de nuestras unidades y su rapidez, y magia primordial para tener más maná, bueno, puede valer, y por aquí tenemos ofensivo, catapultas con maestro de asedios, que veremos si funciona o no, porque en las últimas versiones no tiraba, a ver en esta, más iniciativa y movimiento en asedios, el ataque presionado, que es demasiado bueno para no tenerlo aunque sea mago, y luego vida extra, daño extra con ataques a distancia, y daño extra a unidades grandes, seguramente podría quitar alguna cosa de la rama de físico y meter algo a magia, quizás maestro de títeres o vampirismo, que va muy bien con el alto daño de infierno, pero bueno, con esto podremos bajar igualmente, entonces, vamos allá, personalizada, duelo, modo asedio, con bonificadores, y vamos a poner, la fortaleza tocha de santuario, vamos allá, héroe, habíamos quedado que era, yedite, contra, el mago de santuario, le ponemos la build que tiene más criaturas mágicas, para sufrirlo bien, y como nosotros somos magos, vamos a pillar también más criaturas mágicas, con los que vayan al juego con las unidades, y todo listo. ¡Gracias! Vale, vemos que asadio 2 funcionó, muy bien, una cosa que no me fijé era si este mago era de lágrimas o sangre, espero que sea de sangre, es de sangre, vale, bien. Hay que sacar el máximo partido de infierno, vemos que hace muchísimo daño, como tenemos el báculo que hace que el daño de fuego no se pueda curar, eso joderá las curaciones del sacerdote este, entonces el tema es aprovechar al máximo el hecho de que pasa de una unidad a cada otra. Nuestro principal problema va a ser la gloria ardiente, en segundo lugar la bestal, pero muy segundo lugar, básicamente porque hace una burrada de daño mágico, especialmente cuando nuestro héroe es mágico, como es el caso del estereo de la máquina, y como sabemos, todas las unidades de infierno tienen vulnerabilidad a la luz, los hechizos de luz que dañan a vivos, aumentan su poder en un 20% contra los muertos y demonios. Bien, entonces, como queremos que esta unidad reciba daño rápidamente para irla bajando, está ahí medio escondida detrás de la torre, lo que vamos a intentar es lanzar un infierno, pero aquí no va a llegar, claro. Si se lanzamos a ella va a intentar rebotar aquí, pero el ángel tiene pureza absoluta, por lo tanto no la va a afectar y perderíamos el efecto de infierno ya. Así que tendremos que optar por otro candidato. Así que la gloria ardiente no va a poder recibir daño. De todas formas, el primer turno, recordemos que tiene activa la forma espiritual, recibiría la mitad de daño. Así que bueno, la siguiente iniciativa sería el ángel, que no nos vale porque es puro absoluto, y luego tenemos el caballo, el cruzado del sol. Vale, la idea es lanzarlo en una unidad que pueda, desde la que pueda rebotar el hechizo al caballero, de forma que cuando le toque al caballero, se vuelve a activar y salte otra vez. En el caso de tener buena suerte, el hechizo podría rebotar un número de veces bastante adecuado, si fuese por orden saltando, pero vamos, no suele cuadrar tan bien el tema. Pero bueno, el concepto es ese. Entonces, seleccionamos infierno, y como queremos que salte al caballo, las opciones serían o el grifo imperial o el ballester. No estoy muy seguro de que la diagonal le valga igual al juego, así que vamos a probar con el grifo imperial. Y efectivamente, le ha dañado y ha saltado al jinete. Con lo cual, cuando le toque al jinete, va a volver a hacer daño y va a volver a saltar. Si vuelve a saltar al grifo, pues volverá a hacer daño al grifo, y si por un casual va hacia la derecha, pues hará daño a estos y se va por ahí contagiando. Algunos jugadores tienen dificultades a la hora de parar este hechizo. Hay dos formas de pararlo. La difícil y elegante, y la fácil y no elegante. Como vemos, la descripción dice que salta a un enemigo que esté en un radio de dos casillas. Esto quiere decir que si separamos más las unidades y dejamos a la que tiene el hechizo encima apartada, antes de que le toque lógicamente, cuando le toque y haga daño, el hechizo no tendrá donde saltar y se acabará su efecto. La forma fácil y no elegante sería simple y llanamente tener el hechizo de nivel 1, limpieza, o algo equivalente, que en magia de luz también tiene limpieza similar, no sé exactamente el nombre, para quitar estados alterados negativos en las unidades aliadas. Y se lo tiraríamos a la unidad y fin del asunto. La máquina no suele ser tan espabilada, así que veremos que pasa. Bien, nuestra unidad que más iniciativa es el asalador. Básicamente es una unidad pensada para recibir los golpes. Teóricamente debería tanquear, ya que tiene habilidades como presencia insultante, que hace que los enemigos cercanos estén obligados a atacarle. Pero realmente no tiene tanta vida ni tanta defensa como para aguantar hostias. Aparte somos de infierno y por lo tanto nuestro héroe tampoco le va a aportar mucha defensa. Así que bueno, sirve para tanquear pero tampoco hay que pasarse. La parte positiva es que tiene la carga imparable que no solo te permite atravesar unidades y hacer daño a varias y no recibir contragolpes porque es un ataque especial, sino que cuando se trata de atacar a estructuras en un asedio o similares, hace daño extra a la estructura. Entonces, vemos que este turno no llega, vamos a colocarlo más cerca para, en el siguiente turno, cargar contra la puerta y así hacer daño extra. Vale. Bueno, siguiente paso. El simpático señor del abismo. Si se es mago, como vamos a hacer más daño con sus ataques mágicos que con su ataque físico, hay que utilizar siempre que sea posible el odio sin límites. El resto de turnos que está cargando la habilidad, deberemos utilizar el ataque para ir atacando a distintas criaturas, intentando no traer muchas bajas, para irlas fichando, digamos, en la hojeriza tenaz, de forma que cada vez que contragolpemos hagamos el daño al mayor número de unidades posibles. A mayores la hoja de odio puede servir para defender otras unidades, si atacamos con ella a una unidad que no sea el arcángel porque se inmune, que nos vaya a poder hacer daño, porque eso provoca que la unidad ataque a la más cercana. Si tuviésemos un hechizo como teleportación, podríamos utilizar ese efecto para, después de atacarle, teleportar al señor del abismo y dejarlo en una posición segura, asegurándonos de que la unidad atacada atacase a otra. Aquí hay que decir que si se es guerrero, el guerrero la pasiva que tiene hace que todos los golpes puedan provocar daño extra de fuego. Si se dispara ese daño extra, el daño se aplica posteriormente a la hoja del odio y por lo tanto anularía su efecto. Así que digamos que esta habilidad se utiliza bastante poco con los guerreros. Pero bueno, somos magos así que no es el caso. Y como hemos dicho, vamos a empezar con odio sin límites. Vale. Aunque haya salido el ángel a tentarnos un poco, realmente el daño es bastante limitado. Normalmente el ángel se utiliza para tanquear. Vemos aquí las defensas que tiene son abrumadoras en comparación con las del señor del abismo. Y tiene curas y resurrección y tal. El tema aquí es que tiene... ¿Dónde está? Aquí. Hora del juicio. Cuando una de nuestras unidades destruye una unidad del enemigo, a partir de entonces queda fichada, digamos, por el celestial. Y cada vez que le pegue le da daño extra. Un 20% concretamente. Entonces no suele ser un problema hasta el final del... del... de la batalla. Podemos intentarnos rematar las unidades e ir poco a poco limpiando todo antes de atacar al celestial o bien ir matándolo con unidades que no puedan atacar a otra cosa. Pero bueno. Como principalmente no es una fuente de daño sino a un tanque, tampoco es prioritario. Tampoco hay que malgastar ataques en él. Así que, la madre procreadora en el último parche, o en penúltimo estoy seguro ahora, sufrió una pequeña modificación interesante que es que ahora también tiene tirador móvil. Lo mismo que tienen los centauros de siempre. Entonces podemos hacer cosas como mover y a continuación atacar. Y como dijimos que el problema aquí principalmente por daño y demás es la gloria ardiente, vamos a centrar el daño en la gloria ardiente. Lo que pasa es que matar a 3 o 4 con 139 vestales tampoco resulta muy interesante ya que la van a curar. Así que vamos a empezar por reducir las vestales. Bueno, recuperamos algo de mana gracias al robo de mana que tiene la procreadora. Ahora turno del lacerador. Vamos a situarlo cerca del ángel por si nos permite hacer un ataque sin contragolpe el trono que viene. Le tocó el jinete, le afectó el daño de infierno, quedó inmolado por la pasiva que pillamos en nuestro héroe e infierno volvió a rebotar al grifo. El pobre grifo cuando empiece va a tener ya 14 bajas de serie. Bueno, acercamos al maníaco. El grifo ya está muy debilitado como se ve. Por posicionamiento hemos dejado al cerbero sin posibilidades de hacer nada, pero esto nos puede venir bien. ¿Por qué? Es de las unidades más lentas de infierno y si esperamos probablemente se mueva después de que haya movido el enemigo o haya defendido contadas. Entonces, infierno en duelos suele ser muy interesante ir el último porque nos permite cargar al máximo la puerta de convocación y después lanzarla. El turno que viene, bueno, cuando llegue el momento, mejor dicho, al final de este turno, explicaré cómo hay que utilizar convocación para sacar el máximo partido. Así que de momento, esperar. Bien, sucubos. Aquí tenemos dos opciones. O seducir a una unidad de objetivo, lo cual nos permitirá anularla durante X turnos, según el poder de la unidad. O hacer un ataque normal. Entonces, realmente, solo nos puede interesar aquí bloquear a este, que no se puede porque no tenemos suficiente poder. O a las Vestales, que realmente no cunde porque vemos que por su potencial solo daría un turno perdido, mientras que el máximo es dos. Entonces, nos rinde mucho más directamente causar bajas a las Vestales. Además, si nos fijamos antes, el infierno del Grifo saltó al Pretoriano. Bueno, con un poco de suerte podría saltar ahora a la Vestal y causarle todavía más bajas. Así que, vamos a ver si conseguimos liquidarlas rápido para poder después centrarnos en las rivales ardientes y tener menos problemas. Vale, hubo suerte. Vemos que rebotó la Vestal. De la Vestal volvió a pasar a este porque había esperado turno. Y ahora es cuando le toca a nuestro Cerbero. Bueno, no hicimos muchos ataques de suerte, por desgracia, ni de enemigo. Así que solo tenemos el nivel 1 de Convocación. Ahora, ¿qué hacer con esto? Con Convocación podemos hacer un portal que sirve de cobertura durante la duración, pero solo aguanta tres golpes. O incluso menos si es una unidad de alto nivel o que tenga daño estructural elevado, como sería el caso del asolador. Entonces, se podría intentar utilizar Convocación para cerrar paso o para dar cobertura a nuestras unidades débiles con ataques de distancia. Pero, normalmente, eso acabaría provocando que cierren el portal. Y tenemos que intentar tener el máximo número de invocaciones posibles por varios motivos. Primero, que las invocaciones hacen daño, consumen contragolpes y dispersan los ataques del enemigo. Y segundo, que a mayor número de unidades invocadas, más posibilidad de ataques con suerte y, por lo tanto, más rápido se cargará la Convocación. Entonces, vamos a intentar lanzar siempre Convocación al final del turno para lanzarlo con la potencia máxima y sobre la unidad posible que tenga mayor iniciativa. En este caso, esto es élite, campeón, élite, élite. Así que el que más iniciativa tiene de las posibles ahora mismo sería el demente. La mejora del maníaco. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar la ocasión para invocar al demente. Y ahora la cosa está en invocarlo aquí arriba para cortar el ataque a distancia del saletero o invocarlo en nuestro campo para tener una ligera protección. Bueno, como realmente vamos a moverla antes que todos los tiradores del enemigo, lo que vamos a hacer es invocarlo aquí. Normalmente las invocaciones tienen efecto en la ronda siguiente. Da igual que se hayan lanzado al principio de la ronda o al final. Entonces esto va a provocar que, según le toque a nuestro demente, saldrá también su invocación. Además, a lo mejor conseguimos que el saletero, bueno, ballestero, gase su turno en atacar el forzo de convocación en lugar de atacarnos. Que es improbable. Si se nos ataca a distancia igual, porque la unidad todavía no salió, pues ganamos que seguramente no consigan romperlo y salga la invocada. Así que todo perfecto. Ahora que el chucho ya cumplió su objetivo, defendemos. Las élites causan dos de daño. Y como había esperado, se juntó el turno de espera con el turno de principio de turno y nos rompió la invocación. Bueno, cosas que pasan. El grifo aquí está defendiendo la puerta, pero quizás podamos atacar a los dos a la vez con la carga. A ver... No me deja cargar tampoco la posición. Bueno, da igual. El grifo está a la distancia del efecto de presencia insultante. Por lo tanto, aquí lo vemos, va a estar obligado a atacar a nuestro asolador. Así que como vamos a recibir una hostia, sí o sí, lo que vamos a hacer es defender ahí. De todas formas, antes de nada, vamos a empezar a lanzar hechizos. Un apocalipsis al principio de turno suele venir bastante bien. Pero, como queremos tener el máximo número de unidades posibles al principio de la batalla para poder... Poder... O sea, tener más posibilidades de lanzar ataques con suerte y a invocar más, vamos a empezar por invocar a un elemental de fuego. Vale. Ahora sí, defendemos con el asolador para encajar el golpe del grifo. Bueno... Él nos lanza una cura en área. Vale. Bien. Como de momento no estoy seguro de que realmente me vaya a quedar sin posibilidades... De hecho, lo más seguro es que el grifo ataque al asolador y por lo tanto se le puede atacar desde aquí arriba. Pero... Vamos a esperar con... Con el señor del abismo, que no tengo ganas de pegarle ahora mismo al ángel. Vale, mejor aún. Vale. Nos separamos para poder atacar a distancia... Y golpe al grifo... Que el daño es sustancialmente distinto. Mayor. Vale. Ya no hay grifo. Como se movió no le podemos dar. Y como esperamos con el otro, tampoco va a poder hacer la carga. Así que... Vamos a optar por atacar directamente. A la puerta. Vale. Vale. Aquí la máquina acaba de hacer una gilipollez. Con la forma de montura del sol, puede atravesar el muro, el caballo. Y... Tiene más iniciativa y alcanza algo más de distancia. No recibe contragolpe. Pero, al activar la habilidad, recibe los daños temporales como si hubiese pasado un turno. Así que, se comió la inmolación. Y cuando vuelve a actuar, se comerá el otro daño. Bueno. Eh... Bien. Parece que se acabó el infierno. Ah no, mira, sigue aquí. Vale. Y... De aquí a lo mejor puede pasar el caballero. Bueno, habrá que verlo. Atacamos al muro. Repetimos. El ataque en línea. Bueno, moral. Vale. Bien. Tenemos varias opciones. Y creo que me voy a quedar con la de esperar y atacar después a las vestales cuando hayan movido. Vale. Efectivamente, infierno saltó a los caballos. Contragolpeamos con suerte. Vale. Tuvo buena moral, pero por el efecto del asolador, se había obligado a atacar al asolador. Y una unidad menos. Ya tenemos para invocar élites. Vale. El elemental va a esperar también. Vale. Le toca al igual. Por ser la más lenta. Pues... Atacaremos a los ballesteros... O a los vibros ardentes. Las glorias. Bien. Más suerte. Eso es muy positivo. Ya tenemos para invocar... Señores del abismo. Y como además son de las unidades con más iniciativa, van a salir muy rápido del portal. Y además tuvimos buena moral. Sí, señor. Perfecto. Eh... Además espere con ellos. Perfecto. Como son de los de alta moral, solo superados por los ángeles y los asoladores, tenemos ahora mismo asegurado que cuando lo invoquemos el portal se va a abrir, ya que no va a haber nadie que actúe antes de nuestro señor del abismo. Así que vamos a tener dos señores del abismo por ahí pululando y por lo tanto el doble de ira infinita y todo eso. Vale. Repetimos. Repetimos. La Vestal se mueve. Ahora podemos atacar a la Vestal. O... No. Captivar todavía no cunde. Vale. 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 Los chuchos no tienen nada que hacer interesante, así que superamos. Bueno. Llegó. No problema. Ahora va el truco de magia. Invocamos unos bonitos señores del abismo del lado de los Ballesteros. Y con este nos vamos a situar... Aunque... Podría fichar a este. Bah. No es necesario. Vamos a intentar saltar al otro lado del muro. Bien. Llegados a este punto... Vamos a dañar las torres y las fortificaciones de la ciudad con Apocalipsis. En este héroe ese Apocalipsis no afecta a demonios. Ni a criaturas inmunes al fuego. Así que... No sale redonda la jugada. Ah, vale. A criaturas inmunes se ve que se. O es que esto no es inmune. Vale. No es inmune. Pero resiste. Bueno. Igualmente. Dañamos un poco los muros. La torre central. El portal. Vale. Todo perfecto. Hacemos un ataque gratis al celestial. Y como tuvimos turno extra... Por la moral. Vamos a esperar. Y así utilizamos el turno del asolador para invocar. Bien. No llego ahí. Vale. Vamos a matar al cruzado. Si. Debería morirse con... Daño de fuego. Ahí tenemos el problema. Las glorias que hacen muchísimo daño y no dan muerto. Vale. Vale. El chico este. Que pegue. Que pegue. Recuerde que con demonios no es nada recomendable defender. Ya que perderíamos el... La posibilidad de un ataque con suerte. Bueno, aquí evidentemente A donde más duela Vale Esperad Vale Murió por la inmolación Con este vamos a pegar Al que ataca a distancia Y Buah, ahora realmente para los que quedan Voy a pasar de ellas ya A ver si No, la gloria ya me ha movido, claro, está protegida Bueno, pues Da igual Se muere sola por el daño de fuego Así que Atacamos a estos Bien, y ahora al final del día El turno, toca invocar Podría sacar más asoradores O Más de estas Realmente estas van a morir rápido Que quedan pocas Así que saquemos asoradores mejor O incluso mejor De estos Ups, me equivoqué Ahora nos da abajo Bueno, da igual Saldrá un número elevado Y de momento no ataco Vale Vale Esperad Eso ya es más problemático Vale Ahora hay que recordar Que hay que pasar de los ángeles Y atacar a las flores Vale Lo que pasa es que un día Vamos a atacar primero Como una invocada Bueno Bueno, las glorias están Vulnerables ya Así que Vamos a tirarles Oh, bueno Puedo montar Sí, 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 sí Vale Fuego interior masivo Para aumentar las iniciativas Y el daño Ahora sí A por la gloria El contragolpe va a doler Y dolió Vale Y ahora que nos contragolpean A pegar la paliza gitana X X X X X X X X X Y X X X Nos quedamos sin el contragolpe Vale Y este Lo voy a mover Para que la Gloria no tenga más remedio Ah, espera, desde aquí ya llega, ¿no? Sí, vale, defender Que la Gloria se vea obligada a atacarle a él Vamos a sacar un poco de daño extra Con unos cuantas sucubos Y ahora sí, defendemos Bien Implosión O Rayo de Fuego Rayo de Fuego Vale ¿Cuánto daño le queda? No mucho Bueno, creo que va siendo hora de pegarle al Celestial Así que vamos allá ¿Cuánto daño? resucitó a las glorias vaya por dios bueno, guardándose en contragolpe vale cura las glorias otra vez que siguen haciendo un daño brutal bueno, podemos hacer más daño de fuego que si es incurable por mi báculo o tirar un ataque presionado daño de fuego, venga mechizo equivocado ah, vale, es que te estás sin cargar vale, pues sin proseo daño incurable a ver si se queda muerta tú espera tú peta el suelo vale a por el ángel a por el ángel el agua va a recetar bueno bueno, esas quince las podemos matar de un virotazo de fuego y fuera así que vamos a seguir centrados en matar al ángel buena posición uuuh, que interesante tenemos aquí esto al tope así que vamos a invocar lo sacaría antes en el último nivel aparte de invocar cuatro veces más que el nivel uno la invocación es inmediata lo cual nos supone tener cuarenta y un tipos de estos con las pos explosivas listas perfecto bien, nos da para cargar algo más la racial antes de terminar el turno bueno vale vale pues no hay necesidad de gastar mana vale vale vamos a limitarnos a vamos a limitarnos a ataque presionado como el uno de los invocados y listo voy a atar el suelo vale ah, pero este es el original primero hay que atacar con el invocado que si no aliamos recordad que si os matan al original el invocado se desconvoca vale vale ya estamos ahí a ver vale vale y con los demás a esperar o sea, a defender porque la gloria es inmortal ahora mismo inmune vamos y... gastamos la invocación en sacar unos chuchos para rellenar este hueco por ejemplo vale vale rayo de hielo o sea, de hielo, si, de juego defender defender que no va a hacer falta no va a hacer falta invocar este que es invocado que pegue y... este no da para matar que defienda ese no llega este no va a hacer nada este no hace falta este no hace falta este no hace falta este no hace falta y... con esta y la otra debería llegar muy bien bastantes bajas realmente lo único que nos quedó más o menos intacto fue... el señor del abismo así que aunque no lo pareciese la batalla estaba bastante igualada hay que decir también que la máquina seguramente no lleve arma dinástica y no utilizó la torre en su ventaja la torre central así que bueno realmente después de lo que pasó en lo anterior aquí ya no tiene nada que hacer bueno en... asedios defensivos hay que acordarse de no lanzar apocalipsis ya que nos jodemos nuestras propias murallas empezaremos como antes con infierno vamos a ver si hay suerte y rebota del grifo a la gloria hubo suerte joder estoy sembrado vale esperamos con el asolador por si podemos invocar la gloria llega hasta el infinito y más allá vale petamos al suelo con el señor del abismo lo que vamos a hacer es un pequeño muro de tropas aquí para que no pueda entrar la gloria la fortuna no sé desde donde está así que conseguimos que pierda un turno más ah genial nos cerró nos cegó a los chuchos en duración dos turnos lo malo de estar defendiendo con el con infierno es que vamos a hacer muchos menos ataques y por lo tanto vamos a invocar menos no... no son buenos defendiendo infierno pero bueno lo que conseguimos pero bueno lo que conseguimos bueno aunque no sean buenos evidentemente tenemos los muros y la torre central que la máquina no usó así que les va a ser complicado ganar genial y tampoco son tan listos como para atacar a la puerta bueno vale ahora que están todos juntos en memoria y compañía una tormenta de fuego poder alegrarnos el día muy bien asolador esperando por si invocamos la gloria haciendo de las suyas vamos a movernos un poco para cerrar ese punto vale defendemos este aquí para cerrar este punto por este lado atacamos a las glorias hay que decir que el santuario no solo es una de las mejores facciones para defender en un castillo aunque la máquina lo haya hecho mal sino que además es la facción con más unidades voladoras tiene el grifo, la gloria y el ángel tres mientras que la mayoría tienen dos salvo los nagas que tienen una así que es importante cerrar el el paso cercano a la muralla para que no puedan saltar de la bala o volando o tener el hechizo de magia de aire para joder a las voladoras, claro vale infierno se quedó atascado ahí creo tengo que confirmarlo lo malo de estar así es que el ballestero está haciendo un agosto impresionante sí, inmolación no salto aquí porque había dos casillas de distancia y por lo tanto se acabó su efecto esta vez hay menos efecto de eso que en la batalla anterior cosa que se notará vale, desde la torre hacemos más daño y vamos a elegir matar al ballestero que con la formación actual nos está desgraciando vale, moral, turno extra predecible ya no le quedan curas a la vestal el ángel sacita el grifo no va a poder hacer gran cosa realmente vale y el turno que viene podemos matar a los perros ya vale esperar escudo en el área, porque no tiro esto antes en fin, juego mejor atacando que defendiendo hechizos uff, que prometedor pero sigue inmune la gloria pues atacaremos así vale este va a seguir defendiendo la gloria sigue cambiando porque todavía no se movió el perro uuuh esa no me la esperaba se quedó ahí vaya liada bueno le pegaremos p p p p p p p Bueno. No me merece la pena Así que Vamos a hacerlo así Evidentemente defendiendo Hay que priorizar las invocaciones de unidades con ataque a distancia Vale Sigo sin estar interesado en atacar a la gloria Que seguramente se muera sola Me ha cegado a los señores del abismo Impresionante Bueno Esto sigue sin poder hacer nada Esto es un poco desperdiciar daño La parte positiva es que ahora mismo Podría pasar el caballero En su forma de luz Pero Ah, sí que coge Bueno Entonces hay que vigilarlo Podría pasar también el ángel Pero está bastante lejos Así que nada Y luego Si se dignan Podrían pasar por la parte de abajo Pero no creo que le esté tiempo Vale Vamos a bajarle las humus al ballastero Esa como pegue nos va a doler mucho Bueno Se nos va a cazar Bueno Bien, bien, bien Petardazo de fuego Y se acabó Esperar Ya casi no tiene manada la máquina Perfecto Muchos ahí Vamos a mover este un poco Para asegurarnos de que no capan estos Así estamos consiguiendo Que el ángel quede de adorno Colocamos este aquí Para evitar que el ángel quepa ahí Así le sacamos partido A esa unidad de tres Y hay que minimizar A los ballasteros otra vez Vale La va a estar al cual Y no especifica el elemental Bueno, espero que recordéis De estas partidas Que el asolador Tiene mucha utilidad Dándole a esperar Por sus 55 de iniciativa Que es lo mejor que hay Para poder invocar Cómodamente Vale Este turno ya es lo que voy a hacer Y asotamos el suelo Azotamos a la bestal Le pegamos al anja Con buena cobertura Bueno Aquí viene el truco del almendro Ataque Oh, espera No tiene buena moral esta ¿No? Vamos a esperar A ver si algún otro tirador Tiene buena moral Y así le pegamos Dos ataques con el aro Toquilla ni pinchas ni cortas Con estas dos Ya cubre ese franco Coloca ataque Por si se le da por levantarlas Cerro de mana Perfecto Esta sigue ahí Eso no puede mover Y la furana esta tampoco tuvo Buena moral Pues nada Te usaremos a ti Bueno esto ya está Y estoy teniendo bastantes menos bajas que antes Porque la máquina es Yorda atacando Ya lo estamos viendo Una cosa que podían haber mejorado La verdad Y con esto solo invoco de nivel 1 De muy pocos No hay interés Fuera Pírate de fuego A estos que va a costar matarlos No, a los fulanos Que hacen mucho daño Vale Esperar Rematar Ahí estamos Uff Resucitar arcángel Eso es cosa fea Uff Ah Uff No Seguido cubriendo ahí Pero cubre por abajo Que así damos más movilidad a los torturadores Aquí porque no hay otro sitio Perfecto Se muere por el fuego Y... Y el ángel sigue defendido Vaya por dios Vamos a poner la compañía No, vamos a intentar romper la catapulta Que nunca lo hice No, vamos a intentar romper la casita Vale, una emploseo, voy a intentar cobrir con esta parte de arriba, aunque tengo mucho que entre. Defender, defender, petardazo. Joder, sé que está tardando en salir el invocado. ¿Por qué demonios no salió? Igual voy a invocar el principal turno y me leía. No recuerdo. Y esperamos con esta también. Muy bien. Vamos a dar la bienvenida con fuego interior. Ah, pero el daño va a ser el mismo. Y aumenta el daño físico. Bueno, da igual. Pesamos el suelo. Defender. Y se acabó. Bueno. Ah, bastantes menos bajas. Bueno. Si creéis que es fácil, intentadlo vosotros, pero realmente si no seguís la estrategia básica de infierno que hice, que es invocar al máximo, pasar de los ángeles, priorizar los daños sagrados. Es muy fácil acabar con todo el ejército muerto y estos dos dando mucho por saco. Así que... ¡Ojo! Y eso es todo por hoy. Ya me diréis si os gustó este tipo de vídeos, si preferís el de campaña, si preferís vídeos solo con batallas contra jefes o si os tiro de un pie el juego y no queréis vídeos. Que de todas formas seguiré haciendo según me apetezque. Hasta luego. Hasta luego.